Sé que no fui en tu vida el hombre más perfecto Con mil defectos, pero el hombre de tus sueños El calvado de todo el amor que me entregabas Toda la pasión que cuerpo a cuerpo me brindabas Y te me vas, y te me vas Como hoja que el viento se lleva sin mirar atrás Y te vas, y te me vas Como gota de lluvia que al cielo no regresará Y te me vas, y te me vas Como un gabe que aprende su viaje Sin rumbo y no sabe Y te me vas, y te me vas Como barco que salga a buscar de los mares Y te me vas Y te me vas, y te me vas